Hola que tal futuros mecánicos de youtube bienvenidos una vez más a su canal Saramoto Rosso, el día de hoy tenemos esta RX100 clásica no la trajeron porque quiere adaptarle unos pitos entonces aquí tenemos una base de pitos y aquí tenemos un par de pitos bueno, acaba de mencionar que estos son repuestos genéricos no son originales, entonces vamos a tratar de hacer las cosas lo mejor posible en esta base se ve que está un poquito chueca, vamos a tratar de acomodarla y que nos calce bien que quede funcionando de la mejor manera posible así que nada el reto aquí, cual es esta base en la RX100 la moto aquí en esta parte del chasis trae unas platinas hacia la parte de acá para agarrar los pitos, la RX100 clásica no trae eso el trabajo de nosotros cual es hacer esas bases para agarrar obviamente la la base de los pitos bueno, como podemos observar entonces aquí estamos presentando la base la base de los pitos aquí en el chasis aquí se puede observar la barra o defensa que le han puesto y esta base pues tiene que quedar más o menos aquí en esta posición aquí para poder pues instalar los pitos y que pues queden adecuadamente entonces el reto aquí o la estrategia cual es bueno, buscar una manera de hacer unas bases para sujetar esto entonces en un principio pensé en sacar una platina desde aquí y soldar al chasis quería soldar las platinas aquí y sacarlas aparte pero es un trabajo que el cliente dice que no está dispuesto a pagar que le haga algo más económico entonces bueno si el hombre pide más económico pues tratamos de hacerle algo más sencillo para eso hemos cortado estas dos platinas de 7 centímetros cada una y lo que vamos a hacer es que vamos a poner esta aquí perforamos una broca de 8 milímetros perforamos acá bueno entonces con la ayuda de esas platinas unas tuercas y unos tornillos vamos a proceder entonces a instalar esta base aquí así que si tienes una motocicleta RX100 con este trabajo y quieres instalar la base de los pitos esta puede ser una opción a tomar en cuenta por aquí entonces ya hemos comprado 4 tornillos Allen de 8 por 10 milímetros con sus respectivas tuercas y compré unas arandelas para hacer la respectiva adaptación aquí tenemos ya las dos platinas ya les hemos hecho una marca a un centímetro y tratamos de marcarla en el medio aquí con el centro punto ya le hicimos su respectiva guía ahora vamos a proceder entonces con ayuda del taladro y una broca de 5 y 16 vamos a proceder entonces a hacer los huecos aquí bueno aquí ya tenemos las dos platinas con sus respectivos huecos de 8 milímetros o 5 y 16 entonces lo que vamos a hacer ahora es que las voy a poner aquí en la prensa ambas y le voy a hacer un ángulo un pequeño quiebre o un doblez con más o menos un cálculo para que me queden libres de la parte de allá del chasis aquí tenemos las platinas entonces ya ahí se puede ver que dice una marca 3 centímetros lo que va a proceder entonces es que voy a con la ayuda de esta llave va a proceder a doblarlo un poquitico hacia atrás ahí y ahí que nos queden iguales ahí le falta un poquitico a la otra ok quedan perfectas más o menos ese doblez ahora vamos a proceder entonces a presentarlas allá en la moto bueno aquí ya presentamos entonces la primera platina la pusimos allí en el medio entre la defensa y la base que han hecho para el chasis ahí se puede ver la platina que pusimos con el doblez con el doblez que le hicimos ahí está presentada esta y por la parte de acá se puede ver la otra también vamos a presentar la base para que nos quede lo más centrada posible y que nos quede bien alineada para pues que no vaya a quedar un pito más abajo que el otro ahora que ya presentamos la base esta es la distancia que nos quedó de la culata como que nos quedó una muy buena distancia ahí está presentada allí pusimos sus tuercas el tornillo Allen al otro lado también ahí está ya puesta ahora vamos a proceder entonces a centrarla y ajustamos los tornillos de aquí ajustamos los tornillos de aquí abajo esperemos que nos quede pues de la manera más alineada posible ahí todavía está floja pero ahí se puede ver que ya calzó perfectamente entonces vamos a darle ajuste a toda esa parte de allí ajustamos le damos nivelada y ahora procedemos entonces a montar los pitos bueno aquí ya nos quedó entonces la base montada ahí nos quedó bien a nivel se ve que está totalmente derecha ahí quedó perfecta ya vamos a proceder ahora entonces vamos a montar los pitos estos lastimosamente son genéricos y no traen el el soporte que traen esta parte de aquí los otros que es la parte que engancha aquí en este hueco para evitar que ellos estén subiendo y bajando este puede ser genéricos lastimosamente no los traen le vamos a instalar estos pitos así que voy a montarlos y ahora que los tenga montado entonces continuamos bueno ya se puede apreciar como quedó aquí el pito montado como de melo ese pito ahí lastimosamente esta base la veo muy la veo como muy debilucha bueno esto es genérico al fin y al cabo que más le puede pedir como se pueden dar cuenta esta parte de aquí pues nos quedó muy abierta lo que vamos a hacer ahora es que vamos a aflojar esta tuerca de aquí vamos a llevar esta parte hacia adentro para que procedamos entonces a conectarle los respectivos cables si su moto tiene ramal original de RX100 lo que tienen que hacer es de este mismo cable en la parte de arriba del ramal sacar otros dos parecidos con dos terminales para que lo conecten al otro pito porque recordemos que esta moto solamente trae cable para un solo pito y generalmente el pito de esta moto viene en la parte de aquí adelante lo que tienen que hacer es hacer una extensión doble para que la saquen hasta aquí la ponen con cinta para que pongan un pito de un lado y el otro del otro lado simplemente eso bueno en el caso de esta moto se le montó un ramal completo TRX115 este lo montamos aquí en el taller hace ya como un año entonces pues les paso este tip por si de pronto solamente la moto suya de un solo pito solamente lo que hacen es que sacan una extensión larga hasta atrás con los mismos cables que trae el pito que va aquí compran cable número 16 y lo extienden hasta aquí con sus respectivos terminales y los ponen para pues que le hagan su extensión en este caso esta moto pues ya tiene un ramal TRX115 y ya tenemos aquí los cables de los pitos entonces vamos a proceder a flujar aquí giramos un poquito hacia adentro conectamos los cables y ahora que tengamos entonces conectado esto continuamos bueno gente ya tenemos entonces instalados los pitos ya ajustamos aquí la tuerca giramos hacia hacia adentro esa parte conectamos sus respectivos cables lo mismo hicimos del otro lado aquí podemos observar que hicimos lo mismo aflojamos el tornillo giramos el pito pusimos sus respectivos terminales acá quedaron los cables como vienen ellos aquí quedaron ya instalados los pitos ahora vamos a hacer la prueba definitiva vamos a abrir el switch tenemos el switch abierto y vamos a escuchar como suenan bueno nada mal para hacer unos pitos genéricos no suenan tan mal esperaba la verdad que sonaran peor pero bueno están sonando muy bien así que nada gente si este video les ha servido de inspiración o de ayuda espero que se den like nos vemos en otra próxima ocasión en su canal Saramoto Rosso chau chau